Muy buenos días, estimada audiencia, esperamos que su día vaya muy bien. Soy Bárbara Sánchez, oficial local del Comité Permanente de Educación Médica de la Liga Estudiantil Médica Puma, LEMEP. Agradecemos muchísimo su disposición e interés por asistir a esta tercera ponencia, impresión 3D y planeación en neurocirugía. A continuación, les comparto información de importancia sobre este evento. Para poder ser acreedores y acreedoras a constancia, deberán cumplir con los siguientes puntos. Haber realizado su registro por el formulario que se compartió el día de ayer mediante WhatsApp. Cumplir con el 80% de asistencia al seminario y obtener una calificación mayor o igual a 7 en el formulario de post-revaluación que se compartirá el día 15 de octubre por el grupo de WhatsApp. Nota importante, otro punto que deberán cumplir para ser acreedores o acreedoras a la constancia será juntar las 10 palabras claves que se dirán en el transcurso del seminario. Será una palabra por día y colocarlas de forma cronológica en el formulario de post-evaluación que se compartirá el mismo viernes 15 de octubre. Si no realiza en este punto, no se podrá emitir su documento. Para el pase de lista, se compartirá un link mediante el chat de esta sesión. Les pedimos, por favor, que por respeto a nuestro ponente, mantengan sus micrófonos apagados hasta la ronda de preguntas y respuestas que será al finalizar la conferencia. Sin embargo, siéntanse con la libertad de escribir sus dudas, preguntas y comentarios en el chat. El día de hoy es para mí todo un honor presentarles a nuestro distinguido ponente, el doctor Rafael Avendaño Pradel, médico neurocirujano del Centro Neurológico del Hospital ABC Santa Fe. Doctor, bienvenido. El foro es todo suyo. Muchas gracias. Buenos días. No sé si me están viendo. Si todo está en orden. Sí, doctor. Perfecto. Voy a compartir mi pantalla. Para mí es un honor participar con ustedes. Un saludo a todos. Yo agradezco mucho esta iniciativa y reconozco mucho la iniciativa de los alumnos, sobre todo del pregrado, porque, pues, de un tiempo para acá el uso de las redes sociales y esto también ha proveído ventajas a los estudiantes de medicina. Entonces, en las generaciones en las que nosotros nos desarrollamos, me refiero a su servidor, pues, no había estas iniciativas de crear este tipo de ligas de estudiantiles o solicitar a algunos ponentes ya más avanzados que nos enseñaran. La verdad es de reconocérselos y es una labor bastante noble con sus demás compañeros y demás médicos y, bueno, pues, los conmino a que sigan con este tipo de actividades y viendo, sobre todo, ustedes por su formación, no dejando su formación en manos de solamente sus profesores o de la universidad. Creo que los que somos universitarios como su servidor y egresados de la Facultad de Medicina de la UNAM sabemos muy bien eso, que no es suficiente lo que la escuela nos da, sino tenemos que esforzarnos más, dedicar tiempo extra y, sobre todo, acercarnos a aquellas personas que nos ayudan o están siempre con buena disposición para enseñar. En lo personal, siempre que sea alguna situación de iniciativa de estudiantes y del pregrado, con todo gusto, y es para mí un honor poder compartir un poco de mis conocimientos con ustedes. Voy a compartir mi pantalla. No sé si me ven ahí. ¿Ven ahí ya la pantalla? Sí, doctor. Ok, vamos a iniciar. ¿Ya se ve? Sí, sí. Bueno. Bueno, miren, esta plática se las comparto con algo de gusto. Ya tiene tiempo que la realicé. Hace tiempo trabajaba yo en el hospital 1 de octubre del Issste como médico adscrito al servicio de neuro. Pero desde hace ya casi todo el año estoy trabajando directamente en el centro neurológico del hospital ABC, que es donde me pueden encontrar. Cualquier cosa estoy por acá a sus órdenes. Yo me dedico a la neurocirugía. Tengo entrenamiento en cirugía de la base del cráneo también. Y me dedico mucho a los problemas de la columna también. Entonces, acá en el centro neurológico del hospital ABC, el cual es el mejor centro neuroquirúrgico del país, sin duda. No hay comparación con los hospitales públicos ni con las instituciones definitivamente. En la medicina privada también es un sitio valioso e importante para el aprendizaje de los estudiantes de pregrado. Entonces, a todos los estudiantes, sobre todo universitarios, se les conmina a conocer un hospital privado y saber cómo es la medicina en hospitales de este tipo. Sobre todo en hospitales de estilo americano, como lo que es el ABC o algunos hospitales privados. Es importante que conozcan los diferentes tipos y los diferentes matices de la medicina, tanto privada, pública, asistencial, que existen en el país, porque son muy diferentes. Entonces, no es lo mismo estar en el list en donde no hay, a veces, ni con qué atender al paciente. Y el paciente también es otro tipo de persona, a un hospital bien equipado, un hospital especializado y dirigido, enfocado especialmente a las enfermedades del sistema nervioso, como lo es esta unidad del hospital ABC en la cual me encuentro. La impresión 3D y la planeación en neurocirugía propiamente es un tema importante porque de las ciencias quirúrgicas, de todas las ciencias quirúrgicas de la práctica américa, la neurocirugía es una de esas en las cuales el conocimiento anatómico es muchas veces más del 90% de lo que se necesita saber para poder cumplir con una meta quirúrgica. Por lo tanto, muchas veces lo difícil no es propiamente el procedimiento, sino las decisiones que se van a tomar antes de operar al paciente para elaborar un abordaje, para llegar a una resección, para llegar a algún procedimiento específico que nosotros tengamos como meta en determinado caso, ya sea de cráneo o de columna. Hay que recordar que el neurocirujano opera tanto el cráneo, la columna y los nervios periféricos también. Entonces, nosotros estamos habituados a realizar esto que llamamos planeación con los elementos anatómicos que tenemos disponibles, que es no nada más la exploración física del paciente, sino los estudios de imagen que tiene el paciente. El escenario quirúrgico, o sea, la realidad de lo que es la cirugía y la cirugía neurológica, en la práctica real de los que somos cirujanos neurológicos, bueno, pues, tiene muchos retos. De por sí, el conocimiento del sistema nervioso y el conocimiento de las técnicas quirúrgicas es amplio y vasto. He de decir que la neurocirugía de las ciencias quirúrgicas probablemente sea la más vasta y la más copiosa en relación a la cantidad de conocimiento que uno tiene que absorber y dominar. Por eso, la especialidad es muy larga y a pesar de que se acaba la especialidad, hay que seguirse entrenando en otros aspectos. Difícilmente un neurocirujano abarca la totalidad de la neurocirugía. Normalmente, con el paso del tiempo, vamos dedicándonos y acomodándonos en las áreas en las que mejor dominamos. Por ejemplo, en lo personal, yo estoy, literal, dedicado a las lesiones de la base del cráneo y a la cirugía de columna. ¿Qué es la realidad de lo que nos enfrentamos en el escenario clínico, en el consultorio y en el quirófano? Bueno, pues, ojalá y todos nuestros pacientes leyeran los libros de anatomía y llegaran con una anatomía normal y como lo leemos en el libro, sobre todo en el pregrado. Uno cuando está en el pregrado, así como muchos de ustedes, toma el MUR, toma la tarjeta, el testín, no sé qué libros estén leyendo. Yo fui profesor de anatomía muchos años de la facultad y hasta donde yo recuerdo se utilizaba la anatomía clínica de Keitel Moore. Uno piensa que lo que uno lee en los libros y que lo que uno ve en los libros, pues es lo que va a encontrar uno en el escenario real. Y quiero que sepan, la mayoría de los estudiantes, que es justo lo que no van a encontrar. Van a decir, bueno, entonces, ¿para qué leo el libro de anatomía si no es la realidad? No es eso, sino tienen que tener en mente que lo que ustedes están leyendo en un libro solo es un promedio de lo que se encuentra en el ser humano. Pero la variabilidad persona a persona es increíble y está todavía muy desconocida por la ciencia médica. Entonces, la variabilidad anatómica probablemente sea uno de los principales retos para proceder quirúrgicamente en determinados casos. Aquí lo enlisto de este lado. Anatomía aberrante. Es paciente que no se leyó el libro de anatomía y trae una anatomía totalmente diferente, lo cual muchos cirujanos no están acostumbrados a considerar o no están familiarizados con variabilidad anatómica. Y esto siempre es una limitante, es un reto y lo condiciona a uno a tomar decisiones a veces que uno no espera. Decisiones difíciles durante un procedimiento antes o hasta después de haber operado un paciente también. La variabilidad anatómica es frecuente, eso es algo muy importante. Quiero hacer hincapié en esto, la variabilidad anatómica está muy poco estudiada en el ser humano. Nos enfocamos mucho en leer libros y esto, pero sobre todo los cirujanos pocos tenemos conocimientos avanzados sobre variabilidad anatómica. Y no es que no queramos estudiarlo, sino que simplemente no se ha estudiado. Otra cosa importante es que es diferente la variabilidad anatómica en relación a factores raciales y de localización del individuo en donde se desarrolla y cuestiones genéticas de este tipo. Por lo tanto, si existe algo de estudios de variabilidad anatómica en países primermundistas, bueno, pues hay algo de avance, pero en países en vías de desarrollo y ni se diga en países tracermundistas, bueno, pues el estudio de las variantes anatómicas y este tipo de cosas, pues es casi casi nulo. Bueno, aquí en México, bueno, hemos de reconocer que desde hace tiempo la Escuela de Anatomía de la Facultad de Medicina, que es la principal escuela de anatomistas que existe en todo el país, la mayoría de los anatomistas que damos clase o hemos dado clase en otras escuelas como Anáhuac, Lasalle, en fin, la Escuela México Naval, que son con las que yo he participado como profesor de anatomía, la mayoría nos formamos dentro de la UNAM. Siendo la UNAM y siendo el Departamento de Anatomía un gran nicho de oportunidades de formación para un estudiante como ustedes en este momento están. Entonces, la carrera para volverse especialista comienza desde este momento en el que están ustedes. O sea, no crean que es hasta que hacen el NARMI eso, sino desde ahorita que están en el pregrado y tienen interés por temas de este tipo, comienza un poquito su acercamiento hacia las especializaciones médicas. Y es importante que vean en qué consisten para que vayan tomando interés sobre todo y seriedad sobre este tipo de conocimientos que son importantes. Entonces, la variabilidad anatómica, la anatomía aberrante, anatomía totalmente diferente a lo que esperamos o a lo que está descrito, son un reto muy importante, sobre todo en la cirugía de columna, en la cirugía craneal. Las relaciones anatómicas, ni se diga, son sumamente importantes, sobre todo en el sistema nervioso, en columna también. Las relaciones anatómicas lo son todo propiamente porque cuando uno estudia cirugía general, urología, plástica, neuro, uno aprende que se extienden conceptos importantes ya dentro de la práctica quirúrgica como el concepto de referencia anatómica o landmark en inglés que lo van a comenzar a leer algunos de ustedes. El concepto de referencia anatómica o landmark quirúrgico es muy importante porque son esas estructuras que durante un procedimiento uno sabe que están ahí y que en relación a esa estructura que es muy, muy constante en la anatomía del sujeto, uno se guía para tener más o menos una idea aproximada de la localización de las estructuras anatómicas. Por lo tanto, las relaciones anatómicas estudiadas a través de las referencias o landmark quirúrgicos son muy importantes en cirugía neurológica. Otro reto importante son las resecciones complejas, o sea, no tumores pequeños, no tumores chiquitos, sino tumores amplios que afectan más de un compartimiento en el cráneo. Por ejemplo, aquí pueden ver este tumor que está dentro del cráneo, pero afecta a la vez la cavidad nasal, afecta la cavidad orbitaria también y afecta la fosa craneal media y parte de la fosa craneal anterior. Por eso pongo estas imágenes aquí. Entonces, una resección de un tumor complejo que afecta varios espacios y que incluye diferentes estructuras anatómicas dentro de su anatomía patológica, bueno, pues es todo un reto para un cirujano, sobre todo en el caso de los neurocirujanos, las estructuras extracraniales son generalmente un reto para uno. Muchos neurocirujanos son muy limitados a las estructuras intracranianas y al momento de salirse del cráneo ya titubean o son totalmente dependientes de un cirujano oncólogo, de un otorrino o de algún otro tipo de cirujano que les ayude a completar los abordajes. En lo personal, creo que eso es una limitación para uno como cirujano. El solo conocer y dominar la anatomía de nuestra especialidad es algo bastante limitado, la verdad. El cirujano en general, y lo digo en general, no solamente el neurocirujano, debe tener un conocimiento amplio de la anatomía, no solo de la región que él domina o a la que se dedica. En lo personal, creo que los años de trayectoria como profesor de anatomía y las horas, muchas horas frente al cadáver, a lo largo de los años, pues me han ayudado mucho a dominar no la totalidad del cuerpo, pero sí algunas regiones más allá de lo que es el cráneo y la columna, en lo personal el cuello, el tórax, el abdomen, son regiones anatómicas en las que he tenido siempre interés a pesar de dedicarme a la neuro y hasta el día de hoy elirio con estas estructuras. Los neurocirujanos nos metemos al abdomen, sí. Operamos a través del abdomen también. Los neurocirujanos operamos a través del cuello, ni duda, sobre todo los cirujanos de la base del cráneo. Operamos extremidades, sí, operamos en nervios periféricos. Operamos la espalda también. También son diferentes estructuras y regiones que demandan al cirujano dominar más allá de lo que es la neuroanatomía. Entonces, las restricciones complejas o los casos complejos generalmente demandan conocimiento extra de lo que se refiere a anatomía quirúrgica, de la especialidad a la que uno se dedica. Y esto no es solamente para el neuro, o sea, igual para el urólogo, para el cirujano gastrointestinal, generalmente es así. Desgraciadamente, con el paso del tiempo, bueno, pues mientras más conocimiento médico se ha ido desarrollando, menos tiempo tenemos para absorberlo y nos vamos concentrando cada vez más en nuestra área y la medicina tiende cada vez más a la especialización. Por lo tanto, hoy en día ya es raro ver un cirujano que domina el abdomen, el cuello, o sea, varias cosas. Todavía los hay, pero este tipo de formación va poco a poco extinguiéndose. Yo los conmino a estudiar la anatomía de todo el cuerpo y a no casarse con algo, a no casarse solamente con una región que les guste, a los que les guste el corazón, a los que les guste el sistema gastrointestinal, entiendan que no lo es todo, entiendan que uno debe de conocer toda la anatomía del cuerpo y entiendan que si hay algún profesional o alguna persona con la obligación de saberlo es el médico y más el cirujano, ni el veterinario, ni el dentista, ni el rehabilitador siquiera, tienen la obligación del dominio de la anatomía del cuerpo como lo tiene el médico y con más razón el cirujano, sea de la estirpe que sea del cirujano. Por lo tanto, el estudio de la anatomía del cuerpo humano es la piedra angular y el principal cúmulo de conocimiento sobre el que se construye toda la medicina que ustedes están aprendiendo. Otra cosa de la que no se habla es de la morfología tumoral. O sea, aprendemos a ver que está ahí el tumor pero difícilmente ahondamos en la forma que tiene en las diferentes estructuras caprichosas que adquiere el tumor durante su desarrollo en el cuerpo humano. Entonces, podemos hablar que existe una anatomía propiamente de los tumores y claro, no es lo mismo un tumor que crece en el exocráneo debajo en la fosa infratemporal a un tumor que está en la fosa posterior. El espacio en el que se desarrolle las relaciones anatómicas le confieren cierta anatomía especial en relación a los compartimientos que ocupa la lesión. Y por último, nosotros creemos que lo más difícil siempre es retirar el tumor pero muchas veces no es el principal reto de una cirugía sino el reto viene a la hora de reconstruir lo que uno ya ya quitó, accedió, abrió o cortó. Por lo tanto, la reconstrucción en neurocirugía pues es todo un reto. Vean estos casos. Esto que están viendo aquí es una imagen de resonancia magnética en una secuencia T2 y observamos aquí la columna cervical, la columna torácica, observamos el conducto raquimedular y se observa claramente la presencia de una lesión aquí entre la columna torácica y la columna cervical, una lesión ocupativa que genera dilatación del conducto del epéndimo. Como pueden ver aquí esto es una cavidad ciringomielica asociada en la parte supradyacente de la lesión y cavidad ciringomielica también aquí asociada a la parte infradyacente. Este paciente híjole, pues tenía muy mal estado neurológico, totalmente postrado, sin movimiento de la musculatura torácica hacia abajo, estaba totalmente seccionado de la médula, pero bueno, pues era un hombre relativamente joven y con cierta expectativa de vida. En este momento que pueden ustedes ver este tipo de lesión, bueno, pues se imaginan, híjole, pues este hombre cuántas estructuras anatómicas tenía afectadas, por dónde lo van a operar, por atrás, por adelante. Son todas estas preguntas que nos empiezan a atacar a los cirujanos cuando comenzamos a ver un caso en específico. Vean este otro caso, esta es una lesión de la base del cráneo que afecta la región del clibus, afecta parte del piso anterior, se extiende, inclusive tiene relación con ambas carótidas intracraniales como pueden ver, desplaza la pared medial de la órbita cerca de la entrada del nervio óptico y del anillo de zinc y también ocupa los senos enmoidales que son estos que están viendo aquí, parte de la cavidad nasal en su porción posterior, ni se diga el seno esfenoidal está totalmente ocupado. En este caso, las lesiones de la base del cráneo de este grado de complejidad que afectan más de un compartimiento o más de una de las siete fosas exocraneanas, híjole, pues requiere un conocimiento profundo, detallado para ver hasta dónde podemos llegar con un abordaje quirúrgico que se le puede ofrecer al paciente y lo más importante, qué cosas nos esperamos encontrar como un reto, como una complicación y eso es lo más importante a la hora de planear una cirugía, no solamente pensar en éxito sino pensar en alguna complicación, dificultad o fracaso que pueda ocurrir durante la cirugía. Ustedes lo saben, la medicina y la cirugía en especial no es mágica, tiene sus bemoles, tiene sus retos, no siempre podemos lograr lo que creemos, no siempre se pueden retirar las lesiones, hay diferentes factores que condicionan esto como relación hematómica, por ejemplo este tumor que tiene la carótida tomada, pues obviamente es muy mala idea ponerse a pelar esta carótida porque lo que va a ocurrir es que va a tener una lesión vascular y eso generalmente en una carótida acaba con una cirugía y muchas veces acaba con la vida del paciente. Por lo tanto, bueno, pues tener conciencia de las limitaciones de uno es algo muy importante como cirujano, uno no debe creerse yo todo lo puedo, a mí todos los casos me quedan bien, eso es falso. Al cirujano que vean que les dice que todo les sale bien les está mintiendo. El cirujano que opera tiene complicaciones, el cirujano que opera tiene fracasos a veces también, eso es parte de la vida del cirujano. Siempre y cuando tengamos dominio de la anatomía y nos aboquemos al conocimiento adecuado de nuestros pacientes la cantidad de fracasos y complicaciones pues va a disminuir pero no va a desaparecer eso hay que tenerlo en mente, entonces el cirujano debe llevar en la mente el éxito pero el fracaso también debe de llevar en mente qué hacer en el caso de que algo se ponga complicado como romper una carótida como cortar un nervio que uno no quería uno debe de saber qué hacer y lo más importante no es identificarlo sino saberlo resolver ese es el verdadero reto de ser cirujano no solamente recibir aplausos o dar pláticas sino lidiar con las complicaciones y con los verdaderos retos de un paciente vean este otro caso que está aquí hablado esto es un glomus de la región yugular del foramen yugular es una lesión muy vascularizada fíjense cómo desplaza la carótida esta es la carótida interna esta es la carótida externa con sus ramificaciones lo pueden ver claramente esta lesión está en el exocráneo propiamente no está en el cáncer sino está por la base del cráneo hacia afuera por lo tanto esta lesión bueno pues hay que atacarla desde el cuello más que nada y poder lograr una disección de todas las estructuras cervicales del cuello alto para poder acceder y manipular esto esto generalmente es un reto para el cirujano muchos cirujanos colegas los veo como titubean con estas lecciones exocraneras y dicen híjole pues ahí llámale al oncólogo dile a alguien que te haga el abordaje no lo operes mejor radíalo en fin o sea pretextos hay muchos pues pero el lograr el conocimiento y poder lidiar con esto es decisión de cada quien y esa decisión se toma en relación a los conocimientos anatómicos que uno tiene y las habilidades que uno tiene en las manos por lo tanto bueno pues la planeación quirúrgica es algo muy importante en cirugía y no solo en negro ¿qué es la planeación quirúrgica jóvenes? anticipar las consideraciones anatómicas más relevantes practicar explorar seleccionar el mejor abordaje practicarlo en el cadáver en simuladores tridimensionales en impresiones tridimensionales hoy en día esto de practicar se toma mucho más en serio y no es como muchos aprendimos en la antigüedad nuestros profesores que pues practicaron y aprendieron en el paciente y con el mal lema de echando a perder se aprende jóvenes eso ya no aplica para ustedes ya no son ustedes esa generación de que echando a perder y aprendían su primera hernia con un paciente que ni la debía ni la temía eso ya no es aceptable eso ya es totalmente reprobable por lo tanto la práctica debe ser en simuladores en cadáver en entrenamiento que es ahora lo que se trata de enfocar explotar más ese cadáver que muchas veces el estudiante de pregrado no valoraba no porque no lo quisiera sino porque desconoce el valor anatómico de un cuerpo humano propiamente y hoy en día se está enfocando más esto de la práctica y la enseñanza a través del cadáver sobre todo para los especialistas más que para los estudiantes de pregrado eso es muy importante no es el menosprecio al pregrado sino es darle un valor extra al material biológico para que se pueda usar más allá del pregrado en el pregrado es muy limitado lo que puede ofrecer en el posgrado es muy importante esto de la pandemia nos ha dejado ver el valor de esto también entonces es muy importante la práctica y el entrenamiento y eso no es solamente estar en cirugía sino es estar fuera de cirugía es estar en modelos es practicar en una pata de puerco ustedes lo saben y la gente que está cursando cirugía o ya cursó cirugía sabe que es muy importante esto desde el bastidor se comienza la práctica por lo tanto practicar es algo de toda la vida para el cirujano la exploración eso es muy importante siempre la exploración física del paciente profunda es su carta de presentación con sus enfermos no solamente es operar no solamente es ver las imágenes del paciente es darse el tiempo y tener el respeto al paciente de tomarle la presión de revisarle el pulso de escuchar el corazón a pesar de que uno sea de una especialidad totalmente diferente ni se diga la exploración neurológica debe ser impecable porque es realmente la carta de exploración frente al paciente por lo tanto la exploración física se vuelve tan importante como la práctica una vez que tienes esto puedes seleccionar el mejor abordaje como se dice vulgarmente bueno pues todo el mundo mata a la cucaracha de diferente manera hay quien le pega con el periódico hay quien la pisa bueno pues hay muchos abordajes y el abordaje no es la solución solo es la vía para llegar en la selección del abordaje radica muchas veces el éxito de un procedimiento a veces el verdadero reto no es quitar el tumor sino realizar el abordaje para llegar al tumor lo más importante anticipar posibles complicaciones y dificultades técnicas no todo es éxito en cirugía hay que llevar siempre en la mente qué es lo que voy a hacer si algo no sale como yo quiero si se complica algo qué es lo que voy a hacer y lo más importante de esto hay que explicárselo al paciente hay que decirle los riesgos que tiene hay que decirle los retos de la cirugía y hay que dejarle en claro que la cirugía no es magia diseñar una mejor reconstrucción anatómica eso siempre es el reto para todos los neurocirujanos no nada más para el neurocirujano en general para los cirujanos una vez que ya modifiqué la anatomía la trato de restablecer para que quede lo más cercana a lo natural mientras más se respete la anatomía del paciente mejor resultado funcional va a tener su paciente por lo tanto esto da pie a los conceptos de mínima invasión que se tienen hoy en día en cirugía y que como siempre se vuelve moda el concepto de mínima invasión va enfocado a preservar las estructuras anatómicas y esto ya no es privativo de algunas áreas de la cirugía afecta a toda la cirugía a la neuro a la plástica ni se diga a la cirugía gastrointestinal y a la cirugía ginecológica los abordajes de mínima invasión son muy frecuentes hoy en día se están mejorando se están desarrollando y cada vez ganarán más presencia en la medicina en relación a los abordajes clásicos sin embargo hay muchos abordajes descritos desde hace más de 50, 60, 70 años que hasta el día de hoy siguen siendo el abordaje de elección para tratar algunas enfermedades esto también está claro en el sistema nervioso por lo tanto no todo lo que es viejo es malo a veces lo que es viejo ya pasó la prueba del tiempo y está perfectamente conocido de que es muy eficaz y otra cosa no todo lo nuevo es bueno también entonces aquel que quiere resolver todo por mínima invasión y es cirujano de mínima invasión pues también tendrá sus sus limitantes porque la mínima invasión pues no lo es todo entonces algunos pacientes podrán ir a mínima invasión si algunos pacientes requerirán un abordaje clásico amplio y cruento ni modo lo requerirán entonces la selección de lo que vamos a hacer es muy importante pero la reconstrucción anatómica es algo que se ha ido cuidando cada vez más se ha ido perfeccionando también y sobre todo va mucho en relación al diseño de implantes y dispositivos de reconstrucción en neuro es muy importante ¿cómo planeamos nuestras cirugías los cirujanos? ¿cómo le hacemos para decir a ver le voy a entrar del lado izquierdo le voy a entrar del lado derecho por arriba por abajo vamos a hacer este abordaje y vamos a combinarlo con este otro bueno pues como ustedes lo saben la mayoría de los estudios de imagen son la piedra angular de esto especialmente en sistema nervioso se utilizan varios estudios de imagen la resonancia magnética por excelencia es el mejor estudio de imagen para el sistema nervioso la tomografía es de bastante utilidad sobre todo para estructuras óseas y para identificar algunos cuadros y algunos tipos de padecimientos sobre todo en agudo por ejemplo traumatismos del cráneo el ataque es excelente en borragias intracranianas el ataque es excelente el PET también es una herramienta útil es de bastante utilidad y nos da información sobre todo en algunos casos oncológicos inflamatorios probablemente infecciosos uno como médico primero tiene que aprender a relacionarse con todo esto les pido un segundo entonces existen diferentes herramientas resonancia tomografía PER las radiografías simples del cuerpo son una herramienta súper útil en neuro sobre todo en columna y en algunos procedimientos de cráneo todavía son de indicación el paciente de columna debe de llevar estudios de resonancia estudios de rayos y la mayoría hoy en día llevan una tomografía de columna cosa que antes no se estilaba por lo tanto algo muy importante para ustedes como médicos en formación y hasta donde yo recuerdo cuando yo cursé la facultad híjole pues lo de radiología era una optativa jóvenes entonces tenía uno que tomar una optativa para aprender lo básico de rayos yo creo que es una materia obligatoria o sea debería de darse radiología y no solo rayos X sino las bases de tomografía y resonancia a todos los estudiantes de medicina porque cuando uno ve el escenario clínico pues llegan aquí al hospital y cero de conocimiento de estudios de imagen por lo tanto les conmino a poner bastante atención durante su formación en dominar los estudios de imagen tienen que andar saberlos bien los dispositivos de neuronavegación esto es algo muy muy de la neuro que son dispositivos que nos permiten reconstruir a través de una simulación lo que el escenario clínico real entonces vean aquí por ejemplo ponemos este esta imagen ¿no? esto que están viendo aquí como dice ahí OR es el brazo O este brazo O como pueden ver es una dona y es un dispositivo transoperatorio que una vez con el paciente ya estabilizado aquí se ve el fijador craneal de Mayfield Kiss se ve la estrella de neuronavegación y este aparato realiza una tomografía transoperatoria o preoperatoria que nos permite reconstruir las imágenes al momento de estar en el quirófano por lo tanto podemos saber con un dispositivo cuando nosotros colocamos el dispositivo de neuronavegación podemos ver los estudios y saber dónde estamos es una herramienta de bastante utilidad cada vez se ha ido perfeccionando y ustedes en el futuro verán que existen más dispositivos de navegación para cirugía en este caso en la neuro este es uno de los dispositivos de mayor uso estos dispositivos en las instituciones públicas pues obviamente jóvenes son casi inexistentes si quieren ver medicina de primer nivel no está en las instituciones públicas impresión de modelos 3D esto es algo reciente en la medicina no tanto se empezó a usar un poco en la cirugía maxilofacial y en los procedimientos dentales por ahí de los 70 80 se comenzaron a hacer algunos modelos de impresión 3D para 1980 y tantos ya había varios modelos 3D y se comenzaba a hacer este tipo de procedimientos en los 90 se volvió un poco más popular y ya en el nuevo milenio bueno pues la impresión 3D aparece como una de las herramientas de mayor uso sobre todo en países desarrollados para la planeación quirúrgica desgraciadamente nosotros pues seguimos en un país en vías de desarrollo y la medicina pues al parecer no es la prioridad en este país ni de nuestras instituciones ni de nuestros políticos y gobernantes el desarrollo avanzado de la impresión 3D es un reto todavía en algunos países como los países nórdicos existe una base de modelos 3D y el cirujano que quiere una impresión 3D lo pide y al siguiente día está la impresión 3D en su consultorio para operar a su paciente aquí todavía nos vemos en el reto de conseguir los estudios de que la impresión 3D demora un poco dependemos del ingeniero biomédico y del personal profesional que se dedica a hacer esto que tenga buen entrenamiento que perfeccione sus equipos para poder mejorar esto de modelos de impresión 3D el modelo de impresión 3D por lo tanto es bastante frecuente en otros países en el nuestro está ganando cada vez más más valor y cada vez van a ver ustedes más modelos de impresión 3D qué ventaja tiene la impresión 3D sobre lo demás sobre inclusive la realidad virtual hoy en día la gente se pone unos visores 3D y siente que ya pasó al futuro y siente que es lo que sigue el entrenamiento quirúrgico yo la verdad me reservo mis dudas respecto a la realidad virtual porque el aprendizaje quirúrgico requiere no nada más un aprendizaje visual jóvenes y un aprendizaje auditivo escuchar alguien hablar leer ustedes lo saben nosotros aprendemos leyendo viendo escuchando pero algo muy importante también y sobre todo en cirugía uno aprende tocan por lo tanto la información de aprendizaje propio aceptivo de lo que es meter la mano una herida tocar la columna tocar el proceso espinoso tocar la apófisis transversa tocar la superficie del cráneo tocar el íneo tocar la craniometría ese tipo de información esa no la puedes obtener con un modelo de realidad virtual por muy fancy que sea por muchos lentes tridimensionales que te pongan así perfecto pero la información proprioceptiva que adquieres a través del tacto esa no la estás aprendiendo por lo tanto los dispositivos de realidad virtual tienen esa gran limitante es una muy buena herramienta de simulación sí claro pero tiene limitaciones el modelo de impresión 3D a mi juicio completa lo que lo demás no puede hacer que es permitirte tocar algo y llevarte esa información en las manos a través del tacto y aprender a través de eso por lo tanto yo considero que es muy importante como profesor de anatomía y como neurocirujano la información proprioceptiva que uno adquiere y lo que uno aprende sí se aprende a través de la propriocepción y eso solamente se obtiene tocando algo por lo tanto los modelos de impresión 3D nos proveen esa ventaja que un programa de realidad virtual nunca lo va a hacer por lo tanto la propriocepción le da un valor extra a esto de la impresión 3D aquí está el ORM vean está en el quirófano esto es aquí el centro neurológico el ABC perfectamente equipado y el mejor centro para operar un procedimiento sobre todo de alta complejidad sigamos como lo mencionamos entonces un modelo de impresión 3D esta imagen que les estoy presentando aquí jóvenes es una impresión 3D que hice hace muchos años de hecho no la hice yo la hicieron mis alumnos de la NAWAC de medicina cuando estaba yo dando clases en la NAWAC de medicina hace mucho tiempo que todavía tenía tiempo para dedicarme a la enseñanza en el pregrado daba yo clases de anatomía a pesar de estar en la residencia en la especialidad y en el fellow y introduje estos modelos de impresión 3D dentro de mis clases comenzamos a hacer algunos modelos de impresión 3D con los alumnos de la NAWAC lo cual les interesó mucho y uno de los primeros modelos que realizaron mis alumnos por iniciativa de ellos fue este cráneo vean lo que bonito está vean que tiene una gran capacidad de simular la realidad de lo que es un escenario y lo más importante es que estos estudios de 3D y estas impresiones se realizan con el estudio particular de un paciente o sea no es un modelo de cerámica no es un modelo de pasta no, no es un juguete es un modelo copia de un estudio de un paciente información visual o sea lo veo aparte de que lo veo en la TAC en la resonancia y exploré al paciente o sea lo veo en físico tactil lo toco qué tan cerca está de esta estructura a qué profundidad con el dedo lo puedo tocar toda esta información tactil y proprioceptiva repito es muy valiosa en cirugía peso qué tan grande es en las imágenes se ve como de 2x2 pero en la reconstrucción 3D se ve más grande textura será sólido será suave será aspirable será más líquido será mucoide este tipo de información es muy importante y la textura de un tumor dicta muchas veces la capacidad de resección o la posibilidad de resección que uno tiene la morfología es un tumor esférico es un tumor irregular es un tumor multilobulado es un tumor en placa como un meningioma esos conceptos se deben de llevar en mente y la localización ni se diga cuántos compartimientos afectan el cráneo en la columna en el abdomen es muy importante otra cuestión importante que provee la impresión 3D es que no es como una resonancia un ataque que uno la toma la ve se guarda y queda ahí en un disco o en el PAX el tener un modelo impreso en 3D permite que se conserve permite compartir esa información con otros cirujanos inclusive prestar el modelo a tus alumnos a tus residentes a los demás para que puedan palparlo tocarlo y adquirir esa información también y nos permite preservarlo a través del tiempo cosa que las resonancias tomografías y esas al rato luego uno no sabe ni dónde quedaron entonces es un modelo de enseñanza y ofrece también una oportunidad de entrenamiento en la facultad de medicina hemos realizado pues durante mucho tiempo trabajos de anatomía quirúrgica de variabilidad anatómica si consultan la literatura de su servidor verán que casi todas mis publicaciones son sobre anatomía quirúrgica pero bueno hemos tratado de desarrollar también esta impresión 3D y esperemos que en el futuro podamos ofrecer algunos modelos de entrenamiento para cirugía cervical para cirugía endoscópica a través de la nariz a través de estas herramientas tan valiosas se puede realizar lo que llamamos simulación con un modelo 3D sin afectar a un paciente puedo simular un fresado del temporal de alguna estructura ósea puedo simular el corte de alguna estructura puedo simular un clipaje de un aneurisma también con un modelo 3D puedo simular una resección e inclusive puedo simular una instrumentación o la colocación de un dispositivo como podría ser algún dispositivo en la columna algún dispositivo para reconstrucción del cráneo entonces fíjense todo lo que nos permite tener una reconstrucción física en las manos vean el detalle que ofrece el modelo 3D se ve la fosa posterior se ven inclusive parte aquí de los senos paranasales y de las celdas mastoideas se ve el trayecto de la carótida se ve la cavidad nasal se ve inclusive la fosa infratemporal aquí de este lado es bastante bastante el único reto y la única pregunta es el costo también en otros países ya está más estandarizado y es más mucho más económico inclusive es una utilidad que tiene cualquier cirujano en su práctica aquí todavía nos vemos en este problema en lo personal todas las impresiones 3D que les voy a presentar las he costeado yo mismo o sea ninguna institución lo ha hecho ni el Issste ni la universidad o sea es algo propio generalmente en este país hasta que no mejoren estas condiciones y logremos un avance en nuestras políticas de salud no podremos disponer de estas cosas y tendremos que seguir poniendo nuestro propio presupuesto para mejorar a veces el estudio de nuestro paciente pero bueno no vamos a poder hacer esto si no lo empezamos a usar a publicar y a enseñarlo a los demás o sea seguiremos limitados a lo que nos permiten sobre todo en las instituciones públicas que pues desgraciadamente dejan mucho que desear en la práctica médica real aquí se ve el modelo en otra toma se ve la mandíbula se ve el proceso coronoides se ve el sigoma bien reconstruido vean toda la información aquí se ve el conducto retrocondilio en fin tiene mucho detalle del que se puede aprender los conmino a poner atención a este tipo de modelos otra cosa es que son fuente importante de información y de literatura médica fíjense todos estos artículos para ver aneurismas aneurismas modelos para entrenamiento en neurocirujanos y son desarrollados en los principales sitios también de entrenamiento médico si ustedes lo pueden ver California San Francisco Japón aquí vemos que este también es asiático en fin esperemos que nuestro país en los próximos años comience a ser más productivo en cuanto a literatura médica y bueno pues la única forma de producir literatura médica de primer nivel es tener ejercicio médico de primer nivel no se puede hacer literatura médica de primer nivel improvisando o con lo que se tiene se tiene que hacer con lo que se debe no con lo que se puede entiendo que el país tiene limitaciones pero eso no debe ser culpa nuestra ni debe evitar nuestra práctica otra razón por la cual se les invita a conocer un hospital privado y salir de la burbuja de lo que es el IMSS el ISTE ni se diga salubridad o o departamento del distrito federal o sea se queda muy muy lejos de lo que es la medicina moderna y real aquí están los artículos se los muestro España San Francisco Estados Unidos Japón en algún momento hemos de comenzar a ponernos a la par ya no podemos llamarnos tercermundistas sino en días de desarrollo y el siguiente paso es mejorar todo esto pero bueno este al parecer no es el mejor momento para la medicina mexicana sin embargo bueno pues la misión y el cambiar las cosas está sobre todo en ustedes que están viendo este tipo de pláticas que se interesan por estos temas avanzados y que son el futuro del país como médicos y como científicos sobre todo en la UNAM que somos los médicos líderes del país les guste o no a las otras escuelas es la realidad los principales médicos que dominan inclusive en hospitales privados como este son médicos universitarios entonces se les colmina darse cuenta sobre todo ustedes universitarios en donde están a que escuela pertenecen y a tomar ese papel de médicos líderes y médicos de primer nivel tienen que exigirse mucho más definitivamente este es un caso de glomus comienzo a mostrarles unos casos para que no sea solamente verbal esto es una angiografía ya la vieron es un angiorreso aquí con una reconstrucción aquí se ve el tumor esta es una secuencia de resonancia magnética se ve el tumor aquí es un glomus del foramen yugular llamado propiamente quemodectoma el término glomus es inadecuado el término correcto para estos tumores es quemodectoma es un tumor en relación a quimiorreceptores que están ubicados dentro del oído y en la base del cráneo muy asociados a fibras del nervio vago y del glosofaringeo también existen diferentes tipos de glomus quemodectomas asociados está el yugulo timpánico está propiamente el yugular está el vagal y está el más bajo que es el más frecuente no sé si alguno de ustedes ya habrá visto algún glomus carotire existe una clasificación para estos escrita por Hugo Fish y existe una clasificación de Shamblin para los carotireos también entonces estos tumores quemodectomas son tumores altamente vascularizados son tumores que como pueden ver están embedidos entre los grandes vasos de la cabeza en la profundidad del cráneo adyacentes a la faringe en relación a pares craneanos bajos sobre todo que son muy delicados y sobre todo de muy muy poca accesibilidad quirúrgicamente hablando ya al estar ubicados debajo de la superficie craneal pues ya es un reto el moverse en un espacio tan limitado tan pequeño y lo más difícil para el cirujano de estos procedimientos es que no está familiarizado con el cuello esa es la gran limitante dentro de la neurocirugía especialmente los cirujanos de la base del cráneo somos aquellos que nos salimos del cráneo vamos hacia el cuello vamos hacia la cara vamos hacia las cavidades y sabemos operar a través de ello especialmente el cirujano de la base del cráneo es el que tiene este perfil aquí como lo pueden ver bueno pues hay un montón de estructuras adyacentes uno antes de meterse aquí tienes que saber qué músculo es este cuál es este qué es lo que estoy viendo si puedo lo tengo en las manos y lo veo si no por lo menos voy y lo hice con el cadáver y tengo más idea de lo que voy a hacer durante mi procedimiento bueno pues este es uno de los primeros casos de impresión 3D que hice durante el fellow de cirugía de cirugía de la base del cráneo el 20 de noviembre que realicé con el doctor Diego Méndez Rosito que fue un profesor vean aquí esta imagen esto que ven es el posicionador de cráneo de Mayfeld Kiss pues es el sujetador de la cabeza para operar a alguien esto es un cráneo en 3D y este es el tumor in situ en el cráneo impreso en 3D entonces en este caso de este tumor que están viendo del lado izquierdo esta es su impresión 3D y este sujetador de Mayfeld Kiss está puesto más o menos en la posición en la que el paciente se opera por lo tanto me permite dimensionar forma, tamaño localización y hasta cómo me voy a acomodar para operarlo y acceder ¿por qué? porque tengo un modelo 3D en las manos lo puedo poner en el fijador lo puedo acomodar y puedo simular un poco qué es lo que voy a hacer toda esta información no está de más sobre todo ante un tumor de alto nivel como esto cualquier información extra te va a ayudar y va a ser de gran utilidad durante el procedimiento a veces tenemos inclusive el modelo a un lado lo estamos volteando a ver durante la cirugía entonces este es un tumor complejo de la base del cráneo con una impresión 3D y vean la información que te puede permitir realizar esto ya es el procedimiento lo explicaré brevemente esto ya es un poco más de interés quirúrgico pero bueno pues el tumor como pueden ver aquí lo mismo ya tengo el modelo 3D ya lo revisé ya revisé los estudios muy bien vamos al paciente ¿qué es lo que están viendo aquí? es el paciente ya lavado posicionado y ven las referencias anatómicas que decimos ¿verdad? es la anatomía la herramienta más valiosa del cirujano esto que está marcado aquí es el sigoma el puente sigomático esto que está marcado aquí es el tip de la mastoides y esto que está marcado aquí en línea punteada es el seno transverso y el seno sigmoides fíjense la relación que se tiene con estructuras sumamente delicadas para acceder esto que está en negro es la incisión completa fíjense como un tumor grande con extensión intracranial y extensión del cuello aquí se alcanza con la bola requiere la combinación de un abordaje en este caso lo que están viendo es un abordaje para cuello sumado a un abordaje de cráneo entonces vean lo que es por ejemplo la cirugía la base del cráneo que exige dominio de la cirugía cráneana y dominio de la cirugía cervical sin ser dependiente de un segundo o tercer especialista que nos vaya ayudando uno lo puede hacer aquí está la disección miren el esternocledo masturide se alcanza a ver aquí se ve la fase cervical superficial que lo envuelve se ve cómo se levanta por planos la disección debe ser por planos siempre la disección es por planos la reconstrucción debe ser por planos también sobre todo fuera del cráneo donde no existen propiamente esos planos sino en el cuello en el abdomen en las extremidades los planos anatómicos son lo más importante en el cuello es el ejemplo por excelencia que el dominar los compartimientos planos y fascias del cuello implica tener la totalidad casi del dominio de un procedimiento en el cuello es un gran reto el cuello se dice muy fácil y todo pero tanto el cirujano general sufre con el cuello como el neurocirujano probablemente el cirujano oncológico sea el que mejor dominio tiene de las estructuras cervicales algunos otorrinos que tienen muy buen adestramiento también alcanzan a tener muy buen dominio sobre el cuello y algunos neurocirujanos que nos interesamos especialmente por estas patologías también nos entrenamos en el cuello bueno yo recuerdo que la verdad esto lo aprendí a disecar no en el paciente estas disecciones del cuello que les estoy mostrando que hice yo las aprendí disecando cadáveres y enseñándole a los alumnos de pregrado plano por plano toda la anatomía y los triángulos del cuello entonces uno aprende y estos conocimientos que uno aplica ya siendo especialista se colectan desde que están en el pregrado como ustedes mis primeras disecciones de cuello fueron en primer año de la carrera y de ahí no lo dejé de hacer entonces el paso hacia la especialidad comienza desde que están ahí aquí lo levantamos vemos como se va levantando y liberando de su inserción el esternocleidomastroideo y abajo queda el esplenius capitis que es este un segundo músculo que está aquí uno debe tener el dominio de estas estructuras para poder acceder a ellas una vez que quito los planos musculares del paciente ya no veo el esternocleidomastroideo el digástrico también está aquí ya replegado hacia adelante ya también aquí se ve el esplenius capitis este es el esplenio y este es el esternocleidomastroideo aquí lo que está señalando la pinza es el décimo primer nervio craneano el accesorio fíjense está aquí este es el nervio esto que se ve aquí grande es la yugular la yugular con relación a la entrada del foramen yugular esta es la punta de las mastoides yo intuyo que el facial está aquí adelante porque es la relación que guarda con el hueso temporal se ve aquí un punto cronométrico que es el asterium la unión del occipital el temporal y el parietal esa es una referencia anatómica muy importante entonces por ejemplo una cirugía de estas que es cráneo lateral el asterium la punta de las mastoides el esternocleidomastoideo ni se diga el conducto auditivo son de las referencias más puntuales que tiene uno para operar aquí ya es visión de microscopio y aquí se ve el tumor justo en la yugular adentro invade la yugular se ve el décimo segundo nervio craneano como describe una curva hacia adelante y se dirige hacia la cavidad oral pasando por el cuello detrás de la glándula submaxilar en el triángulo submaxilar del cuello entonces no solamente saber cuál es sino saber qué trayecto tiene con quién se relaciona adelante con quién se relaciona atrás qué variabilidad anatómica puedo encontrar ¿verdad? bueno pues aquí podemos ver el procedimiento vamos liberando capa por capa estructura por estructura y vamos a concentrarnos en el tumor que está aquí aquí se ve ya liberados todos los planos se ve el tumor ahí embedido propiamente metido y aplastando al décimo segundo nervio craneano este paciente una atrofia de la lengua barba ya estaba totalmente seca esa lengua y tenía también compromiso en los pares bajos alteraciones de la deglución atrofia del trapecio atrofia del estomocleidomastoideo una lesión de estas puede ser la causa de muerte de un paciente y si no se tratan avanzan mucho se extienden mucho y la cirugía se vuelve literal pues una carnicería a veces con pacientes que se permiten crecer estos tumores demasiado este tumor se va quitando poco a poco y se van liberando los nervios aquí ya no hay tumor aquí quedó ya libre aquí se ven los nervios el espacio en donde estaba metido está ya totalmente liberado y poco a poco bueno pues se va dominando uno de estos tumores a pesar de que es un procedimiento del cuello afecta a los nervios craneanos y es parte de la gama de procedimientos que puede realizar un noción cirujano en la base del cráneo neurocirujano en algunos casos los otorrinos también se llegan a animar a tratar este tipo de tumores aunque generalmente el otorrino cuando el paciente tiene ya compromiso del cráneo ahí el otorrino ya no se mete cuando ve la dura el otorrino pega el grito en el cielo y si abre la dura ya no sabe qué hacer es ahí donde debemos aprender a respetar también entre los otros cirujanos qué es lo que hacemos y lo que no podemos hacer entonces tanto los cirujanos tenemos limitaciones y debemos apoyarnos de la forma adecuada en los colegas siempre y cuando se dispone de ellos para poder lograr el éxito en el paciente querer hacerlo todo uno también es un error les pongo otro caso dos casos ilustrativos bonitos para ver lo que es la impresión traes de ahí las ventajas que te puede conferir el otro caso que les enseñaba del paciente con una lesión del epéndimo hay una lesión aquí está el paciente con un tumor aquí está se ve el tumor adentro del conducto requirio la médula está hecha a pedazos casi todo lo que se ve es tumor pobre paciente tenía mucha lesión medular un paciente con pocas posibilidades de recuperación pero bueno pues el grado de daño no justifica el no tratarlo sino hay que tratar a martiniano se llevó a este paciente todavía me acuerdo de su nombre esto lo operé durante mi estancia en el primero de octubre como médico adscrito un par de años con los residentes de neurocirugía que tenía yo allá entonces estos procesos estos protocolos de impresión 3D los llevé yo al hospital y los vengo desarrollando desde el 20 de noviembre aquí hice mi alta especialidad aquí están marcados fíjense se reprodujo la columna del paciente o sea este estudio que están viendo está hecho con los estudios del paciente de hecho por eso se los pongo acá este es el estudio del paciente es la reconstrucción 3D esta es la reconstrucción 3D se ven las vertebrales se ve C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 y este es el modelo se ven sus diferentes proyecciones oblicuo posterior aquí fíjense cómo está marcado en el centro del proceso articular generalmente el sitio donde se coloca un tornillo para realizar una instrumentación una estabilización por vía posterior en este caso este paciente por ser una resección amplia se tiene que abordar por vía posterior pero al poder acceder al tumor hay que retirar todas las láminas y las estructuras que le dan estabilidad a la columna son muy importantes como decíamos el preservar los elementos anatómicos es algo que ayuda a que el paciente se recupere mejor desgraciadamente para poder quitar este tumor no puedo preservar los elementos posteriores de estabilidad de la columna y el paciente se tiene que estabilizar o sea al quitarle sus medios para mantener estabilidad hay que ponerle algo más o sea comúnmente lo que decimos los cirujanos es se tiene que instrumentar hay que ponerle tornillos barras para que la estabilidad de la columna cervical se mantenga siendo la columna cervical la columna de más movilidad entonces aquí está señalado el sitio donde se localizan los tornillos fíjense como con un modelo 3D le puede uno explicar al residente antes de que quiera hacer algo y que esté de manos calientes de a ver doctor déjeme hacerlo a ver enséñame del modelo donde lo vas a poner cuál es el sitio correcto de ponerlo con qué angulación con qué técnicas se debe de poner cuántas técnicas hay para hacerlo un modelo 3D te permite hacerlo inclusive te permite simular el poner un tornillo aquí se ve de lado y fíjense lo bonito que nos permite reconstruir la columna aquí se ve desde atrás y están marcados los sitios en donde se colocan los tornillos ¿verdad? ¿por qué? porque especialmente este caso se llevó a 3D porque instrumentar y manipular quirúrgicamente la primera vértebra torácica o la última cervical suele ser un reto fíjense en cirugía de columna tiene un detalle importante ¿por qué manipular C7 y T1 es difícil en cirugía de columna? aquí como pueden ver este es su servidor en el primero de octubre se puede ver que es un hospital bastante modesto pero valioso en la enseñanza aquí a un lado tenía al alumno de la NAWA con la pinza sosteniéndome el modelo fíjense aquí se ve inclusive como en el modelo con algunas agujas marcamos y simulamos cómo se podría hacer la instrumentación antes de hacerlo fíjense cómo no me estoy guiando con un estudio de imagen sino me estoy guiando con el modelo tridimensional a la hora de poner los tornillos que es lo que estoy haciendo aquí lo que están viendo ¿de acuerdo? ¿por qué C7 y T1 es un reto y por qué requiere esto? aquí se ve fíjense esta es la resección del tumor aquí está ya instrumentado fíjense cómo ya tiene los tornillos y la barra aquí ya el paciente está estable y una vez que ya está estabilizado ok nos vamos a pelear con el tumor aquí está la médula estoy abriendo la médula está la médula abierta y esto que está dentro es el tumor fíjense que están los tornillos ya colocados las barras ese paciente ya está estas son suturas que van de la dura madre para poder abrir como si fuese un libro la columna y la médula espinal aquí está el tumor resecándose fíjense se respeta la médula el paciente ya está estabilizado fíjense en esta aquí está el tumor saliendo es un tumor rojo violáceo muy sangrón esto que está es cotonoide es material para no lastimar las demás estructuras y aquí está en una muy muy aumentado como pueden ver se ve el tumor y la cavidad que dejó adentro el tumor aquí ya se retiró quiere decir que esto que están viendo son los cordones posteriores de la médula espinal abiertos propiamente y esto que ven en el centro es el conducto del epéndil ahí está el retiro del tumor esta es la razón por la cual se hace la impresión 3D a ver díganme ustedes cuál es C7 y cuál es T1 ahí no se puede saber jóvenes y por qué no se puede saber por esta gran mancha que está aquí que es esta mancha que está aquí que a la hora de tomar rayos para bajar el tornillo y saber que lo estoy poniendo en el sitio correcto no me permite ver esto es el hombro del paciente es la cabeza de los músculos del manguito rotador y el hombro que hacen una sombra radiológica severa por lo tanto poner tornillos en C7 y T1 depende de la anatomía del sujeto pero no siempre se puede hacer con control radiológico como pueden ver o sea no veo dónde estoy poniendo el tornillo cuál sería el riesgo de poner mal un tornillo en C7T1 pues que el tornillo en lugar de quedar en la vértebra quede dentro de la médula o que quede en una raíz o peor que se vaya a una vertebral el tornillo quede colocado dentro de la arteria vertebral cosa que no es raro he visto algunos casos de complicaciones de este tipo fíjense un tornillo mal colocado queda dentro de la vertebral más que la médula un golpe a la vertebral y el paciente se queda sin circulación posterior por lo tanto es algo delicado el reto de poner mal un tornillo instrumentar mal un paciente es algo devastador y es algo totalmente reprobable en un cirujano ya me sea cirujano de columna neurocirujano ortopedista el que lo haga normalmente los cirujanos de ortopedicos no se meten a la médula porque no tienen entrenamiento en manipular el sistema nervioso se quedan en la columna nada más no falta el que se avienta a hacer una locura pero no es correcto entonces ¿cómo coloco un tornillo donde no veo? ah pues bueno hago una impresión 3D me llevo la impresión 3D al quirófano y lo hago con la impresión 3D una vez que lo pude hacer demuestro aquí cómo quedaron en la tomografía posoperatoria esta es una tomografía después de operarlo el tornillo está perfectamente colocado lejos del canal lejos de las vertebrales tiene buena localización y se corrobora que la localización respeta las estructuras anatómicas miren lo cerca de la vertebral si uno no mide el tamaño si le pongo un tornillo más grande lo puedo colocar dentro de la vertebral este quedó un poquito más hacia abajo ahí está instrumentado fíjense se ve ya por lo tanto bueno pues qué utilidad nos provee esto de la impresión 3D es una herramienta extra aparte de la resonancia la TAC rayos X que aquí pueden ver que son muy importantes es el típico arco en C que se mete al quirófano para operar columna a veces los rayos no nos permiten obtener la información bueno pues no me quedo ahí tengo otras posibilidades tengo una impresión 3D en las manos de lo que estoy operando es una gran herramienta entonces les comienzo a enseñar a través de estos casos cómo he ido aplicando lo de impresión 3D a mi práctica y son casos que yo he operado lo que les estoy mostrando son un par de casos sencillos tengo más casos de impresión 3D pero bueno pues tampoco me voy a alargar mucho consideren esto en el futuro y les repito los pasos hacia la especialidad y hacia una gran carrera como médico comienzan desde que están ahí ustedes en la carrera de medicina aquí les pongo esta última foto en donde supongo que ya conocen quienes están ahí a lo mejor a los demás no los conocen pero este hombre sí es el doctor Luis Delgado Reyes la persona a la que fui su primer ayudante de profesor en la facultad de medicina su primer ayudante oficial junto con la autora Diana Luz Gutiérrez y he de decir que fue la persona que me acercó al sistema nervioso a lo básico que es a la neuroanatomía no hacia la cirugía sino a la neuroanatomía y a la enseñanza a mi derecha está el doctor Gregorio Miranda Lovera en este momento hace muchos años éramos los únicos tres neurocirujanos del departamento de anatomía y éramos los literal los paladines de la neuroanatomía en el en nanato o sea nadie más a los ortopedistas y ni se diga a los que son investigadores o médicos de otra estirpe no clínica desgraciadamente lo voy a decir así aunque no nos guste nuestra facultad está llena llena de esa gente que no ve pacientes y desgraciadamente esos que no ven pacientes y que hacen en teoría investigación y a veces no hacen nada valioso son los que nos están enseñando anatomía resultado pues aprende una anatomía muy teórica poco real el mejor aprendizaje para un médico es del médico que ve pacientes ni siquiera el que a veces está especializado en la enseñanza tiene ese valor clínico de explicarle a alguien la importancia de por qué le está uno enseñando algo en anatomía hace mucho tiempo éramos los únicos tres neurocirujanos junto con el doctor Jesús Martínez que es egresado de la facultad colega mío compañero de la carrera y neurocirujano y es con quien comparto este consultorio en el ABC el doctor Jesús Martínez el doctor Delgado el doctor Lovera y su servidor éramos los únicos neuroanatomistas del departamento de anatomía luego desgraciadamente el departamento de anatomía ha caído desde hace mucho tiempo en una debacle horrible gracias a los directivos que hay y las pocas personas que veíamos pacientes y exigíamos a nuestros alumnos éramos gente seria y no nada más eso gente formada dando clases yo no aprendí a dar clases solito de la noche a la mañana estuve pegado a Luis Delgado a Gregorio Miranda Salvador Peláez a varios de los profesores de anatomía muchos años desgraciadamente lo que menos le interesa a muchas veces a nuestra universidad es tener gente que ve pacientes sino está lleno de gente que no ve pacientes y de médicos que han tenido fracaso en lo clínico y muchos de ellos no les ha quedado más que quedarse o limitarse a lo a lo de enseñanza o a lo de investigación y no tanto por gusto sino fue por lo que les quedó en fin son retos importantes para nuestra universidad el recuperar el valor de los clínicos en las áreas de pregrado ojalá en los próximos años se modifique eso y ojalá y se valore más a los profesores que hacíamos el esfuerzo de llevar nuestra práctica clínica y de darnos tiempo para los alumnos de pregrado ojalá y mejore esa situación en nuestra universidad porque ha decaído mucho especialmente señalo al departamento de anatomía en decadencia que ha estado desde hace tiempo por culpa de las autoridades ojalá y mejore esta situación y aprendamos a exigirles nosotros como alumnos a la universidad aprendamos a ser más demandantes aprendamos a ser médicos críticos y aprendamos a no ser médicos conformistas con lo que se nos da la escuela la hacen ustedes y los profesores también pero principalmente los alumnos ni se diga si en las escuelas privadas en las que el alumno difícilmente le exige algo difícilmente hace el esfuerzo por algo extra se conforma con lo que le da la universidad siempre se los he dicho en las escuelas privadas en las que he trabajado también le voy a mencionar y el contraste con la escuela médico naval de la cual orgullosamente participé con profesor de anatomía mucho tiempo muy diferente ambiente los jóvenes navales no tienen no te están haciendo el favor de estudiar es su única oportunidad muchas veces de salir adelante y lo hacen con mucha injundia entonces una de las escuelas en donde he visto más dedicación y más seriedad por parte de los alumnos es la escuela médico naval veremos que en los próximos años los médicos navales van siendo cada vez mejores de punta y como muchos de ellos van a ocupar las principales plazas como especialistas como directivos como investigadores la verdadera medicina de jóvenes está frente al paciente no detrás de un escritorio no 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 este solamente detrás de un libro no 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 el verdadero médico está frente al paciente no 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 ocupando puestos ni en escritorio realmente el verdadero médico se enfrenta a los problemas clínicos diarios de este lado bueno pues pongo parte de mi formación como médico el doctor Sergio Gómez Yata que fue parte de mis profesores en el instituto de neurología en donde hice algún tiempo parte de la especialidad y bueno pues aquí les pongo esto es hace muchos años cuando yo empezaba la especialidad y vean como el doctor Sergio Gómez Yata al igual que el doctor Delgado al igual que el doctor Lobera y al igual que su servidor las clases de anatomía se dan en el pizarrón se dibujan y se demuestra el dominio del conocimiento el que lo tiene claro en la mente lo tiene claro en la mano tanto para dibujarlo como para operarlo entonces esta enseñanza tradicional de la anatomía es lo correcto en la medicina aquí somos residentes ya están excelentes neurocirujanos de toda Latinoamérica que fueron compañeros míos pero lo que les quiero hacer énfasis es en la forma tradicional de la enseñanza en la anatomía y lo más importante y lo que más les aconsejo la mejor forma de aprender medicina es pegarse a un médico ser una persona cercana al tutor y lo mejor para la enseñanza médica es la enseñanza tutorial no en bola no en zoom también es ver pacientes y pegarse a algún médico esperemos que en el futuro esto mejore en la universidad y podamos cada vez ofrecerles mejores oportunidades de enseñanza de formación y de práctica a nuestros alumnos les agradezco mucho la oportunidad como ponente y como universitario yo le guardo mucho mucho cariño a la UNAM ya que ahí me formé y bueno aquí tengo mis modelos de aquí en el consultorio si el paciente tiene duda de cómo se ve su enfermedad bueno en este momento saco el modelo y le digo mire esto que está aquí es una columna y tiene usted un padecimiento similar y por aquí está la hernia y por aquí está tal cosa en fin es una herramienta valiosa que tengo en el consultorio para darle información al paciente también que es otra de las utilidades de una impresión tridimensional columnas con una muy buena definición permite ver este es un tumor del clibus que se operó hace poco aquí en el ABC junto con el doctor Martínez Sanda a través de la nariz fíjense cómo se puede reconstruir todo se puede más o menos intuir el tamaño volumen relaciones hasta se puede manipular esto es de gran valor para un cirujano para un residente para un estudiante de pregrado entonces bueno pues esto es el parte de lo que se utiliza hoy en día como el arsenal quirúrgico para poder para poder ofrecer tratamiento a algún paciente verán cada vez que esto de la impresión 3D se extiende a urología yo he visto algunos colegas de urología que ya lo hacen ni se diga cirugía plástica reconstrucción este tipo de cosas verán impresiones 3D es la medicina un poco del futuro que les toca a ustedes también aprender le agradezco a la Liga América Puma por haberme invitado a la plática y a todos los estudiantes universitarios que destinaron su tiempo y manifiestan interés en este tipo de temas los felicito espero que sigan así con esta iniciativa y con esta sede de conocimiento es de reconocerse y más en un en un momento en el que la enseñanza médica está pasando por una crisis y más en un país en el que tenemos mucho déficit de tecnología de políticas en fin cada esfuerzo personal que hagan ustedes como este definitivamente les va a redictuar allá adelante entonces es de aplaudirse se les felicita espero que haya sido de su agrado la plática espero que les haya permitido tener un panorama de lo que se está haciendo en la neuro y sobre todo de pues cómo hemos ido avanzando médicos que en algún punto estuvimos igual que ustedes en el pregrado en la facultad y en dónde estamos ahora muchas gracias y buen día doctor muchísimas gracias por esta excelente ponencia plática por este acercamiento que pudimos tener muchas gracias por compartir también con la audiencia con nosotros y nosotras las imágenes eso era también lo que buscábamos un poco de acercamiento a las cuestiones quirúrgicas que pues como ustedes lo han mencionado ahorita ha estado un poco en decadencia de esta situación de poder estar en un quirófano y muchas habilidades quirúrgicas no se han podido implementar correctamente o como uno quisiera muchísimas gracias doctor gracias por compartir en verdad vale mucho para todos y para todas no sé si alguien gusta prender su micrófono y hacer alguna pregunta si no pasamos a un par de preguntas que tenemos en un formulario doctor claro no bueno en lo que vamos a esperar a ver si alguien gusta prender su micrófono en el formulario doctor pues obviamente nos agradece mucho excelente ponencia realmente muy interesante y bueno entre las preguntas tenemos en el caso de una mala posición de tornillos ¿qué tan conveniente es volver a operar para adecuar su localización o se interviene inmediatamente cuando se dan cuenta? lo más importante es darse cuenta al momento lo más importante es darse cuenta al momento no tengo ahorita una imagen pero he visto varias veces un tornillo mal colocado y lo más importante es darse cuenta y corregirlo al momento dejarlo así es una conducta irresponsable como médico porque es propiamente dejarle algo al cuerpo que ni está haciendo su trabajo que no le provee ninguna ventaja al paciente y que solamente está ahí haciendo efecto del cuerpo extraño en el peor de los casos un mal tornillo lastima un vaso le genera dolor al paciente entonces lo más importante respecto a esa pregunta es en general como una complicación primero aprender a identificarla y lo más delicado es saber solucionar entonces sí se debe de solucionar al momento muchas gracias doctor antes de pasar a la siguiente la palabra clave del día de hoy bueno las palabras claves va a ser base de cráneo para que lo anoten y lo tengan guardado para el final de las conferencias ahora sí pasamos a la siguiente debido a la actual situación que vivimos por la pandemia el aprendizaje mediante disección se ha visto suspendido ¿cuál sería su recomendación para tratar de suplir dicha forma de aprendizaje? muchas gracias y excelente ponencia definitivamente los aprendizajes a través de modelos jóvenes definitivamente el aprendizaje a través de un modelo porque les comento que es muy importante ese extra del conocimiento proprioceptivo que uno adquiere tocando o sea el que aquí adquirían durante la disección si no hay disección en este momento y probablemente esté limitada en los próximos años para el pregrado pues lo que tienen que hacer ustedes es echar mano de las otras cosas que es modelos de impresión 3D o modelos virtuales como por ejemplo las salas que se están creando en la UNAM es de aplaudir el trabajo del anfiteatro y destacar el trabajo del doctor Diego Pineda Martínez que ha sido durante mucho tiempo la persona que ha llevado liderazgo en el estudio de la anatomía variabilidad anatómica y entrenamiento anatómico tanto en pregrado como en posgrado dentro de la facultad en el departamento de anfiteatro el doctor Diego ha desarrollado algunos modelos de imagen para aprender anatomía 3D hechos en la misma UNAM hechos con los mismos cadáveres entonces esperemos en un futuro poder tener mayor disponibilidad de este tipo de herramientas para ustedes yo en lo personal mucho tiempo trabajé en el departamento de anatomía junto con el doctor Jesús Martínez que es mi colega también y todavía mantenemos algo de nicho de investigación ahí pero creo que lo que se debe realizar es reformar un poco de fondo los programas académicos sobre todo el de anatomía que lleva mucho tiempo sin mejoría pero siendo honestos eso no les toca a ustedes sino le toca al grupo de profesores académicos y al consejo técnico de la facultad poner atención en el departamento de anatomía que hijo le lleva muchos años pues en el olvido y en el atraso y en el estancamiento lleva muchos años así hemos estado esperando una maestría de anatomía para nosotros mismos para los alumnos eso y es un punto en el que no se desarrolla en el departamento de anatomía entonces desgraciadamente en algunas áreas de la facultad no en todas se ha caído en este estancamiento como son universitarios ustedes como yo también pues no me espero a lo que me da la universidad sino hago un poco más por entrenarme por cumplir por eso eso es lo que caracteriza al médico universitario no se queda con lo que le dan hace extras entonces todo este tipo de pláticas que hacen ustedes este tipo de cosas van a ir supliendo esas deficiencias que les provee esta situación de la pandemia la disección es muy difícil de sustituir pero pues existen modelos anatómicos existen modelos existe pridimensionalidad tienen que poner más atención ustedes al aprender estudios de imagen por favor porque al no tener tanta cercanía con el cadáver van a tener más deficiente este tipo de áreas en su formación por lo tanto si yo anticipo que voy a tener limitaciones en el aprendizaje de la anatomía híjole pues lo compenso ¿no? me pongo a estudiar más radiología me pongo a estudiar TAC me pongo a estudiar resonancia estudio rayos veo modelos me hago mis modelos yo lo veo porque ustedes no los puedan hacer o sea si es caro yo sé que como estudiante universitario a veces uno a duras tiene para el pasaje para llegar a la escuela pero pues son cosas que ustedes conservan toda su vida o sea por lo menos se quedan hasta en su consultorio ¿no? en lo personal yo siempre les decía a los estudiantes de anatomía cuando se podía híjole consigan su cráneo jóvenes ese cráneo los va a acompañar toda su carrera y cuando ya sean especialistas y se acuerdan y vean el cráneo van a decir híjole me acuerdo de cuando aprendí anatomía en primer año entonces estos modelos no son algo imposible de hacer cualquier médico lo puede realizar y puede hacer su propia colección de modelos también yo tengo la mía y yo mismo me la he pagado no crean que el liste o alguna otra institución me lo paga sino yo lo he hecho entonces hay varias opciones para ustedes ¿no? no se limiten infórmense de qué es esto de la impresión 3D hagan un diseño de investigación impriman sus modelos hagan una base de modelos para los estudiantes del pregado en la cual puedan acceder acérquense a la universidad que es el mejor nicho de aprendizaje y de oportunidad el anfiteatro de la facultad de medicina desde hace tiempo ha realizado muy buena labor en esto los pasantes egresados del doctor Piñeda han salido premiados con las medallas Gustavo Vaz y sobre todo lo más importante más que premios y reconocimientos han desarrollado cosas realmente útiles en la enseñanza de la anatomía entonces medios para sustituirlo y para compensarlo hay jóvenes es cosa de que ustedes hagan el esfuerzo como veo que lo están haciendo muchas gracias doctor gracias por sus palabras y pues finalmente nos preguntan ¿es ideal realizar esos modelos de cada paciente o de qué depende el solicitarle un modelo 3D? yo en lo personal por ejemplo para pacientes de padecimientos promedio que no tienen algún detalle anatómico de reto como estos dos casos que les enseñé no lo hago lo dejo para casos complejos y que tienen retos anatómicos y donde yo quiero obtener más relación más conocimiento anatómico antes de operarlo entonces probablemente para cualquier y para todos los casos no es la opción sino para algunos casos por ejemplo este caso que les enseño aquí es una variante anatómica no sé si lo alcanzan a ver pero de este lado el proceso transverso está pegado al hueso ilíaco entonces esta es una variante anatómica de una paciente que me vino a ver con una variante con un cuadro y variabilidad anatómica de la unión lumbosacra esto está perfectamente estudiado mediante radiología existe una clasificación para esto y existe más o menos descrito en la medicina que es lo que pasa con estos pacientes que tienen una vértebra transicional que no es ni lumbar ni sacra entonces por ejemplo para un caso de variabilidad anatómica como este está perfecto yo especialmente estoy estudiando la variabilidad anatómica a través de impresión desde entonces tiene fines clínicos pero tiene fines de investigación y de aprendizaje esto también entonces no solamente es en el escenario clínico sino es para enseñarles a los alumnos y para hacer algo de investigación que generalmente ustedes saben son las metas de la medicina moderna hacer clínica hacer investigación y dar enseñanza el médico que cumple con esas tres cosas es un médico que está cumpliendo con las metas del ejercicio moderno sobre todo un médico universitario que se perfila para ser líder en su ramo muchísimas gracias doctor pues creo que ya fueron todas las preguntas del formulario no sé si alguien más gusta hacer alguna pregunta por el chat o bien prender su micrófono si no esto sería todo por el día de hoy nuevamente muchísimas gracias doctor por su tiempo por compartir y por implementar algo nuevo en todos y todas gracias a las personas que asistieron el día de hoy les esperamos el día de mañana en la ponencia del doctor Rubén Arguero y bueno sin más que tengan un excelente día seguimos en contacto muchísimas gracias doctor muy buen día adiós a todos felicidades gracias doctor gracias doctor muchas gracias muchas gracias gracias doctor